Buenos días estudiantes y padres de familia del colegio José Acevedo y Gómez. En este vídeo encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. Bienvenidos. La actividad 1 se llama memorización de un texto, cuyo objetivo es aprender de memoria un texto breve sobre el tema de la familia, donde el estudiante pueda evidenciar la correcta vocalización de las palabras y un adecuado volumen de la voz. El primer paso consiste en leer en compañía de un adulto el siguiente texto sobre la familia, el cual fue el tema central abordado este año con el grado segundo. Mi casa. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas materiales. Un hogar es donde está tu familia. Y en mi familia somos todos superhéroes. Mi padre tiene el poder de arreglarlo todo. Mi madre, con súper paciencia y cariño, combate a los villanos del aburrimiento, la tristeza y el miedo. Yo he adquirido una gran destreza. Ahora atiendo mi cama y ya sé limpiar la mesa. Somos todos para uno y uno para todos. Porque en tiempos de pandemia, todos somos superhéroes. Y tú, ¿ya descubriste cuál es tu superpoder? Para memorizar un texto se requiere paciencia, pues se debe repetir en voz alta las veces que sea necesario hasta poder decirlo con seguridad y fluidez. La mejor forma de memorizar un texto consiste en ir sumando poco a poco y en orden las nuevas palabras que vamos aprendiendo. Por ejemplo, empieza repitiendo la primera línea. Un hogar no es un edificio. Repite esa parte las veces que sea necesario. Cuando hayas aprendido, repítela sumando la segunda línea. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. Cuando puedas decir con fluidez estas dos líneas sin necesidad de mirar el texto, suma la tercera parte. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas materiales. Repite este procedimiento hasta memorizar todo el texto. El acompañamiento de la familia es muy importante. Cada vez que pueda, el estudiante deberá practicar diciéndole el texto a otro miembro de la familia. Esta persona, a su vez, tendrá el texto y le ayudará al estudiante, leyéndole aquellas palabras que se le puedan olvidar. Es importante que el texto se diga pronunciando claramente las palabras y con un volumen adecuado, de manera que se pueda escuchar y comprender claramente. El estudiante también podrá escuchar la primera parte de este video las veces que desee. Esta es una ayuda complementaria en el proceso de memorización. Puede también grabar en su casa con un celular, tableta, computador u otro dispositivo el texto completo y escucharlo las veces que quiera. Otra opción consiste en que un adulto le lea diariamente el texto. La mejor manera de aprenderlo es practicando en familia. Eres, eres grande, muy grande para mí, que estoy tan pequeño. Eres una mina de experiencia, el que sabe miles de juegos. Eres el que nunca me coge cuando corre detrás mío, aunque sé que si quisieras, no tardarías en dar conmigo. Eres el que siempre en la plaza. Tú, mi gigante bueno, que me llevas en tus hombros casi llegando al cielo. Eres el que siempre se agacha, el que me enseña que los niños tienen todo por delante, una vida, un camino. Tú me enseñas, tú me hablas, siempre me haces reír. Me acompañas, me acaricias, me enseñas a ser feliz. Si te marchas, yo te espero en la puerta que llegues. Mamá me habla, no le creo, yo sé que pronto ya vienes. Cuando llegas, yo me escondo y aparezco de repente. Tú te asustas, luego ríes y me enseñas a volar. Tantas risas y tus brazos cuando echo a llorar son el bálsamo en el lado que me entregas porque quieres. Eres tu papá, mi amigo, mi maestro, mi ejemplo, mi compañero de sueños. Mi pañuelo si sufro, mi voz si callo, mi luz si me apago y mi soporte si caigo. Eres tu papá, mi guía si me pierdo, mi solución si desespero y mi colchón si desfallezco. Eres tu papá, solo tu papá. Gracias. La actividad consiste en que el estudiante memorice el texto y lo pueda decir vocalizando cada palabra con buen volumen de voz. Se socializará durante los encuentros sincrónicos. Por ahora no será necesario subir evidencia a la plataforma. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Estudiar o durante los encuentros semanales por Zoom. No olviden marcar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, video, fotos, enlaces o documentos. Entonces, hasta la próxima.